Este video lo estoy grabando porque ayer iba a cenar con mi hermano menor que está de visita aquí en mi casa y yo me estaba arreglando y él empezó a apurarme, que me apurara, que por qué me tomo tanto tiempo arreglándome y yo le dije, hijo, no es así de fácil, eso se toma tiempo, hay que uno dedicarse a la piel, no sé qué le estoy explicando y él, ay sí, ¿cuánto debe tomar ponerse una crema ahí, un labial y ya? y yo, hmm, ¿con quién esa estamos? Pues mañana te voy a poner a que tú me hagas el maquillaje para que veas qué tan sencillo parece ser. ¡Moisés! ¿Estamos listos ya? ¿Estás listo? Claro, te vas a ver que no toma mucho tiempo. Él es mi hermano Moisés y hoy me va a hacer mi maquillaje. Necesito que el maquillaje, mira que estoy bronceada, te puse varias bases aquí para que él elija el color que es. Ya tengo aquí los concealers, corrector de ojeras, tengo otro por acá, tengo otros productos por acá. Esto está bien equipado. Qué bueno que digas los nombres. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica? Yo le voy a decir a él lo que me tiene que hacer y vamos a ver qué tan rápido él puede maquillar. Lo primero que tienes que hacer es usar el primer. Lo primero que tienes que hacer es usar el primer para hidratar la piel. Ustedes no me vas a dañar ninguno de los productos y... Me dañé los productos y me dañé la piel, por favor. Ok, ya lo puedes. Ok, tráeme. Esa es para pensar. Tú deberías decirme cuál va a ser. No, yo no te voy a decir cuál es cuál. ¿Cómo te explicas esto? Y le voy a dañar el pelo. No, aquí tengo que pegar todas las brochas. Aquí tengo donde tengo yo todas mis brochas. Y para que tengas brochas cuando sea suficiente. Ok. Me hacemos una difumina. No, 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 no. Claro. ¿Y por ahí quieres que te aplique? No me aplicaste el primer que era una de estas hidratantes, pero ya empezaste con la base. Bueno, dale chola. Ok. Ahora, tenemos que poner un poco de este color de tu piel. Que es listo. Y te va a ayudar para los cambios de los tonos de color. Esa es la mejor brocha. Te limpio la mía. Y no hace falta agua aquí para mojarlo y limpiarlo y no. Como un pincel. Bueno, en esta te va a ayudar. No usas esa brocha o usas un Beauty Blender. Me la ves. Y con un poquito nada más. Para los pómulos. Cuidado, creo que es. ¿Para qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se va bien. Se ve bien en la cama. No, 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 no. 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 Es un tipo de polvo. Ok. Como es una reunión que me dijiste que es algo sencillo. Entonces no te puedo poner muchas cosas encima. Ok. No. ¿Qué más te gustaría que usara? Estas son concealer. Te puse iba que tú eliga. Ah. Te intercambio. Te intercambio. No, no, no. No, no, no. La ceja. La pinta de la ceja ¿La ceja? ¿Qué es esto aquí? ¿Cómo se llama eso? El párpado Qué malo soy Ok No pensé que le ibas a hacer tan mal Ok ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Así va, ya tranquila, confirmar el proceso Ahí Tengo un ojo aquí Para que sea el contraste Un poquito más y un poquito menos ¿De qué? Sí Vamos a poner un poquito de... ¿Tú me has visto alguna vez que llegué aquí y me ve así? No, pero son cambios Y ahora Si ya pusiste eso Es lo que vas a poner, sombra Claro ¿Qué color? Vamos a poner una sombra de color de oro ¿Cuál vas a usar siempre hoy el blanco? Ajá Vamos a poner un color que sea No muy llamativo Ajá Para que Con una reunión Entonces Que vayas un poco más Humilde ¡Humilde! Para que vayas a mi vez Llegó ¡Humilde! 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 ¡Humilde!